Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Cinema Alternativo TV. Yo soy Maciel, el día de hoy nos toca Cápsula D de Perfil, pero antes de pasar a ello recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, nos pueden mandar un correo, pueden visitar nuestro blog, están apareciendo aquí abajo todas nuestras redes sociales. No se olviden por supuesto de suscribirse a nuestro canal y de apoyarnos con sus likes. Y bueno, pues ahora sí, vamos a la Cápsula D de Perfil y a ver qué nos tiene preparado Costas esta semana. Amigos, como siempre es un placer recibirlos en esa sección llamada D de Perfil, bueno, en donde platicamos, como ya saben, de alguna biografía interesante para la historia de la cinematografía. Y en esta ocasión vamos a estar platicando de un director que, en lo personal considero que ha sido poco valorado en nuestros días, que con el paso de la historia ha ido quedando un poco de lado y sin embargo es alguien que se aventuró a hacer o se aventuró a hacer varias cosas muy muy interesantes. Me refiero a Juan Bustillo Oro, un director, guionista, escritor y productor, que nació el 2 de junio de 1904. Por azar desde el destino terminó estudiando una carrera de leyes, o terminó haciendo una carrera en leyes, pero le fue imposible separarse de estas pasiones que ya tenía. Y pues bueno, él ahí, por ahí de 1927 hizo su primer largometraje, cuando todavía el cine era silente, con una película llamada Yo soy tu padre. Las cosas no salieron como hubieran querido y pues digamos que no hubo tanto éxito. Y bueno, la vida lo llevó a escribir un poco de teatro para que así en 1932 empezara a crear algunas o estrenar algunas de sus obras en algo que fue denominado el Teatro de Ahora, que fue como un pequeño movimiento junto con uno de sus amigos, el también dramaturgo Mauricio Magdaleno, quien pues también había escrito un par de obras por ahí y entonces montaron una temporada en el teatro, bueno, haciendo teatro. Estaban prometidos que tenía otra temporada para el siguiente año, sin embargo las cosas no se dieron, pero él se acercó entonces ya de lleno hacia lo que fue el cine y a partir de 1934 empezó de nuevo con una carrera que fue muy muy prolífica, que poco a poco fue aumentando de intensidad en cuanto a producciones realizadas por él. Debutó, como les comentaba, en 1934 en el cine sonoro, con una película llamada Dos Monjes, pero pues que realmente fue un fracaso total en la taquilla, pero pues a pesar de eso se atrevió a levantarse de lo que había pasado y empieza a hacer otras cosas. Su primer gran éxito podría decirse que vino de la mano de Vicente Riva Palacio, que fue autor de una novela llamada Monja, Casada, Virgen y Mártir, que bueno, trata de una mujer que tiene un hermano que es muy ambicioso y este hermano con tal de no dejarle nada de herencia, la decide meterla a un convento donde la convierten en monja, ella se enamora, en secreto se casa, después la descubren, digamos que es como expulsada de ese convento y bueno, se convierte en virgen, pero a la vez comienzan a castigarla y por eso es mártir. De ahí el nombre de la novela y de ahí también el nombre de la película. Bueno, este director me parece que es alguien que se ha mantenido muy vigente, a pesar de que no ha sido tan reconocido. Siempre en las clases de cine o en la historia de cine mexicano nos dan un referente de la revolución y este se llama El Compadre Mendoza, que es, bueno, se desarrolla precisamente en la revolución, pero Juan Bustillo Oro fue el guionista de esta cinta, siempre se le achaca bien, bien achacado a Fernando de Fuentes, sin embargo, Juan Bustillo Oro fue quien desarrolló la historia. Este director no se quedó solamente en un género que era el de la revolución o en otro género que era el melodrama, sino que se atrevió a ir más allá. Empezó a hacer comedia y empezó a hacer algunas cositas con ese cine negro que ya venía de Estados Unidos, con ese cine de misterio, de asesinos, de cuestiones así. Y pues, creó otras dos vertientes. La primera, podría decirse que simple y sencillamente mandó a la fama al buen Cantinflas cuando le dirigió, ahí está el detalle, en 1940. Tuvo una etapa más cuando el cine un poquito más enfocado hacia el misterio con películas como El Hombre sin Rostro, La Marca de Unos Labios o El Asesino X. Todas estas más o menos de la década del 50. Entonces, digamos que fue evolucionando a lo largo de su carrera y sin embargo, hacia el final de la misma volvió hacia un poquito los melodramas con otras dos películas. La primera de ellas fue Cuando los hijos se van y la segunda fue Los barces vendían de Viena y Los niños de París. Otros de los actores con los que participó fueron precisamente Pedro Infante. También participó con Tintán, con Joaquín Pardavé, como ya les comentaba, con Cantinflas. Tan actual es que ahora se está cocinando una película, habrá que verla. Se llama Cuando los hijos regresan, que precisamente es en alusión a esta cinta de Juan Bustillo Oro. Dejó este mundo el 10 de mayo de 1989. Cuando te encuentres, te mandamos un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Pues hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Yo soy Maciel, como siempre les agradecemos por habernos acompañado en una emisión más. Recuerden que están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Están apareciendo aquí abajo nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro mail. También la dirección de nuestro blog para que visiten nuestras reseñas y la información que compartimos con ustedes. Y por favor, ayúdenos a difundir nuestro contenido, a compartir nuestros videos. Suscríbanse a nuestro canal, denos sus likes, dejen sus comentarios aquí abajo. Y los esperamos pues en la próxima emisión la semana que viene. Muchas gracias y nos vemos.